A mí se van a crecer, yo tengo una muchacha a mí también que dice Esto es sencillo señores, yo digo La niña se preocupa porque ella no es señorita Y todo el mundo dice ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña se preocupa porque ella no es señorita ¿Qué dirá papá? ¿Qué? La niña es buena pero no es señorita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá papá? La niña se preocupa porque ella no es señorita ¿Qué dirá papá? ¿Qué? La niña es buena pero no es señorita Esto es pa' mamá y pa' papá Que ya la niña se despertó ¡Acento latero! Fuere la candela Y al camaján de la calle Se la conmigo Fuere la candela La niña se preocupa Porque ella no es señorita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña es buena Pero no es bonita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña del pelo se soltó En su casa es una cosa Y en la calle se regó La vida es loca Y a ella le tocó A su novio la enredó Y a la cámara llegó Suelta el pelo Se creen caballeros Ya la niña está tan buena Que ahora quiere ser modelo Se besita Cuando la disco ella no agita Quiere irnos a mí Es que se cansa mucha chita Y a la mamá la que te quedó Más linda que te quedó De que la que viví no le digan que no Y a la mamá la que te quedó Más linda que te quedó Ella se corrió Y su papito la cayó La niña se preocupa porque ella no es señorita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña es buena pero no es bonita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña se preocupa porque ella no es señorita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña es buena pero no es bonita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? Mira la niña Ahora está más fresca que la piña Papito se me juega, yo bien los hombres lo guiña Y déjala que siga, que no es bobita Ahora que conoce cuando más se ve bonita No quieren nada de malo, así que dejen eso Se necesite bien porque goza este proceso Ella no anda por la calle regalando besos Papita deja la que goza, no la lleven rezo Y ahora es más mala que a ti quiero, más limpia que a ti quiero De que en la que viví no le digan que no Y ahora es más mala que a ti quiero, más limpia que a ti quiero Que ella se corrió y su papito la cubrió La niña se preocupa porque ella no es señorita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña es buena pero no es bonita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña se preocupa porque ella no es señorita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? La niña es buena pero no es bonita ¿Qué dirá papá? ¿Qué dirá mamita? Tú eres la candela, niña mimada para tu lena Tú eres la candela, conmigo no tragas tu lena Tú eres la candela, niña mimada pa' la murela Tú eres la candela, conmigo no te hagas la buena Ay papá, ay mamita, no me digan a la niñita Ustedes ya no se acuerdan cuando jugaban a la casita Ay papá, ay mamita, no me digan a la niñita Ustedes ya no se acuerdan cuando jugaban a la casita La niña se preocupa porque ella no es señorita Mano pa' arriba la mujer es señorita La niña es buena pero no es bobita Eso es mentira, mentira, mentirita Ay, no me la agate tanto, métele No, no, yo que te haga niña De bobita, cabina, dejala que corra la muchachita Acércala 0 señorita No hay señorita, la niña se preocupa porque ella no es señorita No hay señorita, que es ella mamita Ustedes ya no se acuerdan cuando jugaban a la niña La niña es buena pero no es bobita Ay la niña se preocupa porque ella no es bobita No hay señorita, que es ella mamita Pero la niña, la niña se preocupa aún porque vea.